Cuando se ven estas cosas y cuando se ven entusiasmo, las expectativas, el trabajo, el esfuerzo en una entidad como esta, tan querida por los andaresinos, realmente nos llena de orgullo. El desafío es estar a la altura de estas cosas, desde el trabajo, desde la humildad, desde el esfuerzo. Sin dudas, acá en nuestra historia, en nuestra impronta, Santa Fe nace con el cooperativismo del interior, de las pequeñas localidades, de nuestra gente, de nuestros abuelos, de nuestros inmigrantes. Y es así como se organizaron, es así como hicieron de esta provincia la Invencible. Es así como hoy colocan a Santa Fe la vanguardia de las inversiones, del crecimiento, de la generación de divisas. Uno de cada cuatro dólares que exporta al país tiene origen en esta provincia. Esa no es casual. Eso es el esfuerzo de muchos santafesinos, de muchos trabajadores. De la tozudez, porfiados decimos nosotros. Pero es ahí donde está el desafío de la diaria, la valoración del trabajo, el derrelo que nos da el oficio. Que cada joven tenga la posibilidad de capacitarse, de educarse, de consolidar su sueño en los lugares donde nació, donde tienen sus amigos y sus familias.